Yeah, pues continuamos ahora con otro más Y se llama este, Melmo Es una chica, es una chica O es una niña, pero bueno, la que pasa es que Osamu de Azúcar lo ocupa mucho en sus historias Tira la Melmo y sacamos de una vez ¿Esta? Ok Yeah Bien, así queda entonces Melmo Es una chica O 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 es una chica